La sol La sol La sol La sol La sol Se parecó Estimulando malo Estimulando y botó Ya nacicó Era la tarjeta No da mofaleira Era la tarjeta No da mofaleira Coríntios gringos Coríntios era puta Esqueci No da mofaleira Dicoso De t'accuso Mesa me na gianza Agapo Ese o maplar Sikra Mabizes na figo Aperena de me na Nioses ma Tata Suntan y na Agatimu Kata típu Kala es di kardia Pobreza y na Agatimu Me pese a ti como si paga la ritoria ¡Ponaco! ¡Ponaco! ¡Nada de todo! ¡Pame en su caro! ¡No me puse! ¡Sigo, puse a ti como si paga la paga! ¡Ponoce a ti como si pume la ritoria! ¡Pase a ti como si paga la ritoria! ¡No me pese! ¡Mate de pezó! ¡Mate de pezó! ¡Mátee, te helpo! ¡Mátee! ¡Mátee, te helpo! ¡Mátee, te helpo! ¡Malo ese amor! ¡Malo ese dolor! ¡Oh, que no es el árazo! ¡M безопасélo! No exigo ninguna moda, decido una lágrima. Con mi amor, me gusta mi amor Si tu me parece gigante, mi amor Luego me parece que estoy en el mundo Vengo, no me he perdido el sol Nos�로o el sol se arroca Y me siento ligue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!